Mujer que pesa 140 kilogramos después de tres años de entrenamiento A los 22 años, Laura Misetich, también conocida como la gigante de hierro, pesaba más de 140 kilogramos y se enfrentaba a una serie de problemas de salud que incluían hipertiroidismo, presión arterial alta y pro-diabetes Se dio cuenta de que sin un cambio radical en su dieta y estilo de vida, su preciada juventud ya se habría perdido y se tendría que enfrentar a una vida corta y difícil Decidí tomar las riendas de mi vida e introducir un cambio, dijo Después pasar por alto el estado de mi salud en varias ocasiones, mi peso se había convertido en una preocupación tan seria que estaba considerando la cirugía para una pérdida de peso Ella en cambio comenzó a ir a su gimnasio local, donde rápidamente encontró una afinidad con el levantamiento de pesas Tanto es así, que quedó claro que la cirugía no iba a ser necesaria en absoluto Lo que inicialmente comenzó debido a la consideración de la cirugía de pérdida de peso, rápidamente se convirtió en un intenso amor por la salud, el ejercicio y la nutrición, escribe en su sitio web Empecé yendo al gimnasio, levantando pesas y llevando una dieta limpia adaptada a las necesidades de mi cuerpo Solo me llevó unas semanas darme cuenta de que no necesitaba pasar por el quirófano Necesitaba meterme debajo de las barras En el primer año, perdí más de 45 kilogramos sin cirugía y cambié significativamente mis hábitos no saludables Ahora estoy libre de problemas de salud y mi vida ha cambiado para mejor con la simple comprensión de que lo que queremos y lo que hacemos está completamente bajo nuestro control Todo suena muy fácil, ¿no? Aunque hay mil millones de técnicas, dietas de moda, pastillas, planes de nutrición y otros métodos, la historia del aura demuestra que un poco de disciplina, trabajo duro y sentido común pueden producir resultados sorprendentes Me alimentaba a base de mucha comida sana y eliminé todos los almidones y azúcares procesados Dejé de comer fuera y de pedir comida para llevar Dejé de comprar basura en la tienda de comestibles Dejé de tomar bebidas alcohólicas con amigos Dejé de alimentarme de mierda Dejé de alimentarme de mierda Eso fue todo Combinado con la nueva rutina y la disciplina que el levantamiento de pesos en el gimnasio le ofreció, Laura vio que las kilos comenzaban a esfumarse rápidamente sin nada de exceso de piel que muchas otras dietas de pérdida de peso rápida tienden a dejar Lo que comenzó como un viaje de pérdida de peso se ha convertido en una pasión para toda la vida Y ella comparte sus resultados y consejos en Instagram, donde tiene más de 330 mil seguidores ¿Qué te ha parecido la historia de Laura? Publica tus impresiones en la sección de comentarios Adiós